El municipio de San Miguel Suyaltepec no ha podido realizar obras mediante mezcla de recursos con el gobierno del estado, así lo declaró la regidora de Hacienda y Obras Públicas, Lérida Hernández Delgado. Por el motivo que a lo mejor el gobierno del estado todavía está pensando en la política en su partido, como aquí somos 100% periguistas, su partido es de otro color, posiblemente sea por eso y no coincide con el trabajo del presidente Heriberto Ramírez Martínez. Por tal motivo hizo un llamado al titular del poder ejecutivo en el estado para que otorgue los recursos al municipio, pues los únicos perjudicados son los habitantes de Temazcal. Pues sí, porque ahora sí que no perjudica al presidente Heriberto Ramírez Martínez, perjudica a la ciudadanía, pues la gente que votó por él es la que ahora está sufriendo las consecuencias. Entonces, así como dice usted, yo hago un llamado al gobierno del estado para que voltee los ojos a ver a nuestro pueblo de San Miguel Suyaltepec, para seguir ampliando las obras y así la gente esté contenta. Hernández Delgado reconoce el trabajo del presidente municipal Heriberto Ramírez Martínez para lograr bajar recursos y poder realizar obras que beneficien a la población suyaltepecana. Nos hemos ejecutado ahora sí al 100% de los recursos, estamos manejando muy bien los recursos, porque de hecho tenemos que estar yendo a Oaxaca a estar llevando reportes de cómo se están administrando los recursos que tenemos distribuidos para las obras. Por último, comentó que este año se realizaron obras en las mayorías de las comunidades del municipio, en las que se han invertido 53 millones de pesos aproximadamente. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.